buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy la intención es ver de una manera didáctica e informativa cuánto puede costar un proyecto de acuariofilia de 500 litros ya sean 450 o 550 litros reales es en general y al mismo modo que os sirva de guía y referencia por si lo necesitáis puesto que la intención del canal no es hablar de dinero en sí sino dar información sobre acuariofilia de la mejor y más variada forma posible para ello os mostraré los gastos que ha llevado este proyecto que estamos viendo y trataré con mayor o menor acierto de hacer una comparativa hacia la baja o low es decir un proyecto más económico aunque evidentemente no será el mismo proyecto y una comparativa hacia la alta o high o más caro para que nos entrenamos todos y en este caso y evidentemente tampoco será el mismo proyecto también aclara que porque un proyecto sea más caro o más barato tampoco es equivalente ni sinónimo a decir que sea ni mejor ni peor proyecto y como reflexión antes de comenzar la comparativa decir que para mí esto es un hobby y como otros muchos hobbies por no decir casi todos o casi todo en esta vida pues las cosas cuestan dinero puesto que son para disfrute y entretenimiento personal y por eso podemos encontrar tanta diversidad de materiales calidades y precios como en todas las facetas y aspectos de la vida bueno pues empezando por el principio la urna lo principal del proyecto de acuariofilia en este caso es nos vamos al extremo más barato y aplicamos la famosa regla no escrita de un euro por litro de acuario pues bueno vamos a ver un acuario de 500 litros reales, cristal de 10 milímetros, sus refuerzos, sus tirantas, 400, 450, 500 euros vamos a ponerle 450 evidentemente si eres cristalero y te lo haces tú te sale más barata si la encuentras de segunda mano pues te va a salir más barata pero en este caso se trata un poco de hablar si vamos a hacer el proyecto desde cero, en este caso la que tenemos aquí delante cristal de 15 milímetros sin refuerzos, sin tirantas, cristal frontal óptico como veis bastante estética 700 euros por contrapartida si nos vamos ya a una urna de todo cristal óptico incluso la base silicona transparente de mil euros ya es difícil bajar pero es que si nos vamos a las marcas ya prestigiosas ojo yo no digo que no lo valga pero de un acuario como este si te pones a buscar entre dos mil y tres mil euros vale esa urna, atención que digo repito no digo que no lo valga y ojalá pudiera yo comprarla. Bien esta urna evidentemente hay que ponerla en una mesa, en una base, si la vamos a la parte low y tienes un sitio perfecto si no una mesa de madera más o menos por un acuario de estas dimensiones pues 200 quizás más bien 250 euros, esta en concreto la base de acero pintada, lacada al horno, el forraje lo que es la base lo hice yo, la tabla de haya macita la puse yo 400 euros, por contra en el otro aspecto si nos vamos a la parte cara para esa urna que hemos dicho que vale tanto dinero pues por menos de mil euros no hay mesas hechas a medida de ese mismo diseño evidentemente yo no digo que no lo valga. Bueno ya otro de los aspectos diferenciales es la iluminación, aquí voy a empezar en este caso por lo que tenemos aquí delante dos chihiros wrgb 120 pilladas por aliexpress, sus soportes evidentemente también pago de aduanas tanto de pantallas como de soportes más los dos kits para colgarlas es 750 euros, en el caso low por ejemplo si nosotros nos vamos y tú te haces la pantalla casera o pones baja iluminación ya tienes claro que no es hacer un high test, como veis ya no está siendo el mismo proyecto que tenemos aquí, vamos quitando cosas esenciales, 200 o 250 euros quizás te hagas una pantalla o compres una pantalla acorde a ese proyecto, por contra nuevamente la parte de lo que me hubiera gustado esta 750, si me hubiera ido la saco illumination necesitaba cuatro prácticamente hubiera necesitado 1300 o 1400 euros, con tres kesil de los gordos hubiera necesitado 1500 euros con tres focos y ya la parte final lo que yo creo que es lo mejor a la iluminación como son las alas solar rgb cada una de ellas vale entre 800 y 900 euros con dos me hubiera apañado pero es que este proyecto se puede poner incluso tres pero bueno vamos a quedarnos en dos que ya son 1800 euros que es bastante sablazo ya de una. Bien otra parte fundamental y no barata de los proyectos de acuariofilia es la filtración evidentemente en este caso ya sabéis que he utilizado tres filtros jbl, como expliqué en su día uno ya lo tenía como es el del medio, he comprado de 900 y este lo compré hace unos meses porque se me rompió lo que tenía entonces pues ya lo compré vista este proyecto, de filtración reconoce que como veis hay dos conectados el otro uno y va bien o sea que la filtración va ir mejor de lo que yo pensaba incluso cosa que es positiva pero bueno en este caso estos tres filtros 400 euros más 100 euros extras en material de filtración porque los filtros están en una bandeja cada uno pero yo he metido más, matrices por un lado, canutillos por otro, al final se va complementando y se mete más dinero. En la parte barata si nos vamos a hacer un proyecto low en este caso de 500 litros vamos a considerar que estamos poniendo un filtro o dos filtros más baratos, esos dos filtros más baratos por ejemplo para este caso para comparar van a tener menos materia filtrante, yo estoy mirando en la web seguramente como todos y falta que diga algo para que alguien encuentre algo más barato pero bueno llevo la mejor intención, yo recalculo unos 350 euros. También hay que decir que esos filtros gastan mucho más vatios que estos filtros si no lo pagas antes lo vas a pagar a lo largo de los meses pero bueno si ya elige cada uno lo que quiera hacer. Por contra nuevamente nos vamos a la versión cara o height de gastar dinero en este caso nada de height tech sino de height de dinero me quiero referir y en este caso podemos poner por ejemplo dos Ejain professional de los gordos que valen 400 euros cada uno más métele otro 100 de materia filtrante a cada uno ya estamos en 1000 euros o incluso te puedes gastar si quieres los son muy bonitos yo los estaba mirando los ADA son de acero inoxidable son súper estéticos le pones uno o dos y te puedes gastar desde 1000 hasta 2000 euros si quieres. También que lleva más la filtración pues yo en este caso he utilizado las pipetas que traen solo me falta por eso no he puesto el tercero el 900 porque estoy esperando dos pipetas de acero que valen 25 euros compradas por Aliexpress. En otro caso si lo hacemos la parte estética totalmente podemos gastarnos 50, 100, 200, 300, lo que te quieras gastar en función de la marca, la terminación, la pipeta de cristal que sea pero bueno vamos a poner que poner los dos filtros con la pipeta de acero y tirando por lo bajo 200 euros. Nuevamente la parte que no gastamos dinero pues no vamos a gastar 200 euros en pipetas y nos hemos ahorrado en todo lo demás. Y calentador como veis pues el proyecto barato le podemos poner nuestro de 25 euros o no ponerle nada este 25 euros me costa a mí por Aliexpress y por la parte cara pues te puedes gastar 100 euros o lo que quieras pero bueno o incluso te puede salir barato porque incluso eso de los filtros que hemos dicho antes en función de la evolución que hagas incluso algunos ya traen el calentador y en este caso pues mira no va a ser todo caro ya te lo ahorrarías. Bien equipo de CO2 empezando por partes nos vamos al acuario versión nos ahorramos lo que podemos no le ponemos CO2 ya hemos quitado iluminación hemos quitado muchas cosas pues vamos a tener un plantado básico o quizás ni plantado ya si seguimos quitando cosas. En este caso la realidad todo lo estoy diciendo de la realidad esta botella de 5 kilos con el mano reductor yo la compré hace más de dos años por Wallapo 100 euros me costó se la compré a José de Valencia un saludo que le mando por si ves este vídeo algún día y aquella la botella me la regalaron de 2 kilos y ese mano reductor con su difusor de acero que tiene dentro en los 22 euros comprado de Aliexpress. Dicho esto la versión cara pues este mismo sistema con controlador de ph, botella muy bonita, a juego y todo lo que das mínimo 500 euros que te gastas ya también como veis regletas, instalaciones del acuario pues yo esto lo he calculado a mi me han costado regletas 30 euros por la parte barata puedes gastarte 10 euros una regleta tapañas o dos y en la parte cara pues nos podemos ir a regletas programables con USB en fin hoy en día hay opciones de gastarte dinero lo que quieras y según tu presupuesto para lo que quieras. Aquí como veis el abonado es aquí de momento no he gastado mucho, la versión primera como he dicho no nos vamos a gastar, aquí sí que algún día quiero poner una peristáltica que ya lo considerado en estos gastos unos 50 euros 50-60 euros y la versión cara nuevamente pues una peristáltica buena de 200 euros te puede gastar sin problema vamos sin despeinarte. Más instalación como veis aquí el difusor de acero que os comentaba antes y el famoso Dr. Chihiros en proyecto como he dicho Low lo vamos a quitar, en este yo como ya lo tenía me costó 40 euros en su día pues lo voy a utilizar hasta hasta que dure pero la misma versión esta te vas a twistar y te gastar fácilmente 150 euros evidentemente vale más porque es mejor yo eso tampoco lo voy a poner aquí en duda. Otro rellenador este como dije en su día tengo que instalarlo todavía y de allí tengo que hacer muchos cambios aquí todavía con el tiempo, he comprado todo de Aliexpress 10 euros evidentemente la versión barata pues echamos garrafas como hemos hecho toda la vida yo el primero, la versión más cara te puedes poner un sensor láser de unos 120 euros que ojo no descarto yo que el día que pueda y ahorre me lo compre, digo las cosas como son. Bueno y ya para terminar lo que es el hardscape. Este hardscape como tal aquí como lo veis vale 500 euros, no sé si lo vale o no lo vale pero bueno yo es lo que quería lo fui buscando las cosas y yo estoy muy contento con el resultado. He dicho esto la versión Low o económica de este proyecto de 500 litros reales vamos a poner cero, lo atapañas con lo que sea, cuatro ramas que tengas en casa, arena que tengas, resto de otros proyectos, lo que cada uno quiera. La parte High o cara de este proyecto te puedes gastar lo mismo que aquí te puede valer perfectamente, no va desmerecer este hardscape en un acuario de los otros pero te puede gastar también muchísimo más en cuanto le metas otra roca a otra variedad de más densidad que pesa más que la roca dragón, le metes roca mano por ejemplo estos kilos y te empiezas a subir y te puede gastar mil euros y no voy a entrar en lo que he gastado ni en plantas ni en peces porque en este caso yo en plantas he tirado de las que tenía los otros acuarios por lo tanto no lo voy a sumar pero esos serían gastos que habría que poner en ambos casos cada uno lo que quiera y de peces igualmente yo he ido tirando de lo que tenía los otros acuarios como veis hay algunos nenes chinos que tenían 75 litros pero la idea es que eso cada uno se puede gastar lo que quiera. Bueno pues espero que os haya gustado esta explicación de lo que valen las cosas, una comparativa, puede haber errores evidentemente pero mi intención siempre es la más sana cuando comparto estas cosas con vosotros, la que no hay ningún error es la parte del medio lo que yo he gastado, decir que como hemos dicho dejaré de resumen podemos ir desde unos mil 350 euros que evidentemente no va a ser este proyecto pero puedes tener un acuario de 500 litros o incluso más barato como hemos dicho si lo compras usado o compras algún kit aunque mi experiencia me dice y a ver y vosotros también lo podéis decir por los comentarios que a la larga todo eso sale más caro al menos eso siempre me ha pasado a mí también decir lo que yo he gastado unos 3.000 euros en este proyecto no lo he pagado todo de golpe la reflexión es que si algo quieres pues he ido ahorrando meses ya sabéis la mesa empecé a hacerla en julio la pagué ya en julio todo así pues me ha ido costando menos no me ha costado tanto trabajo por la otra parte me sale el sumatorio de todo lo claro unos 8.600 euros te puede gastar 6.000 te puede gastar 10.000 por lo que hemos ido viendo y entre mi acuario y ese de 8.000 puede haber todas las opciones intermedias yo al final también digo una cosa esto es hobby cada uno puede gastar su dinero lo que quiera yo he podido gastar esto si pudiera haber gastado más yo lo digo que hubiera gastado más porque como he dicho es un hobby es para disfrutarlo es mi único hobby por lo tanto me vuelco totalmente en esto como podéis comprender y esto es como el que le gusta la cámara de fotografía y se gasta 2.000 euros una cámara pues chapo por él el que le gusta el ciclismo y se va los domingos con los amigos ha gastado 5.000 euros una bici chapo por él yo no seré quien lo critique dicho esto espero que os haya gustado el vídeo si es así también dejadme en los comentarios porque podemos hacer otra revisión de los acuarios que tengo en casa en un solo vídeo el de 20, el de 75, el de 240 para compartir que igualmente os sirva de guía para que hayáis una referencia de cuánto pueden valer los diferentes proyectos de acuario filia en función de su tamaño y nada pues si alguien le apetece y no está suscrito es bienvenido a hacerlo aunque sabéis que lo importante en este canal es aprender disfrutar y como en el día de hoy ver lo que puede llegar a costar este hobby nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos